¿Quién es contra el arbitraje del Clásico? A ver, otra vez. ¿Ya? Sí, platícanos. ¿Eh? No, 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 espérate, espérate, espérate. Me están haciendo bullying. Guiñac. ¿No es bullying? Guiñac, guiñac. Platícanos, Guiñac. Fue un muy buen partido entre la 8-3 y la 8-2. Es muy bueno que se organicen este tipo de eventos, sobre todo cuando son a beneficencia. Fue un muy buen partido. Ojalá y se haga más seguido esto para continuar promoviendo el deporte, promoviendo este tipo de actividades. Y, pues bueno, esperamos el siguiente partido que sea un poquito mejor. Perdimos el pasado, pero vamos a ganar el próximo juego seguramente. Vamos a jugar todos atrás, uno arriba, vamos a tirar balonazos y vamos a esperar sacar 1-0. Ya está, ahora sí.